hay un reportaje que se está compartiendo a través de redes sociales está parece ser dividido en varios fragmentos de cinco minutos cada uno créanme que llevo dos y sé que continúa pero no sé cuántos más sean estuve buscando las otras partes pero sinceramente no doy con ellas ya le busqué por todos lados si ustedes las localizan pues sería chido que lo compartieran se trata de una entrevista que hicieron en una televisora de canadá una un canal de televisión que se llama ctv v de vaca ctv news y es este pues eso una entrevista que le hicieron a un supuesto líder del cártel de sinaloa en quintana roo que da pelos y señales de cómo funciona el crimen organizado el narcotráfico en cancún específicamente y hay muchas reacciones a raíz de que yo no logré encontrar las otras partes del del reportaje que sé que sigue porque no acaba en la segunda el segundo cachito que yo vi el reportaje si no no tendría sentido me puse a buscar información y me encontré una nota en infobae y pues bueno parece ser que explica un poquito más sobre lo que ellos vieron lo vieron completo si lo encuentran ustedes compartan lo de todas maneras la nota de infobae es me parece que completa para que vean lo que dicen dice la nota debido al bueno el título de la nota es líder del cártel de sinaloa reveló a la tv canadiense cómo funciona el narco en la riviera maya miembros del consejo de promoción turística de quintana roo criticaron el reportaje y cuestionaron su credibilidad debido a las seis millones de personas que cada año visitan sus playas y zonas arqueológicas cancún se ha convertido en el principal centro turístico de méxico sin embargo desde hace dos años la violencia generada por el narcotráfico ha tenido un aumento sin precedentes y en enero de 2019 se reportó el decaimiento de visitas turísticas más drástico que se ha tenido en siete años pero quieren poner tren maya no digo yo siempre que hablan no pero es que es para llevar turistas a quintana roa cancún digo yo y por qué no paran la masacre este dato pues creo que más o menos me da la razón si no quieren que se vayan los turistas que paren la masacre porque con tren maya y crimen organizado de todas formas no van a llegar si se están yendo bueno continúa en una entrevista para el noticiero canadiense ctv news un presunto líder del cártel de sinaloa en quintana roo explicó cómo funciona el negocio de la droga en la riviera maya el hombre identificado como manuel afirmó que parte de su trabajo consiste en mandar unos 300 kilos mensuales de cocaína al país vecino del norte cada uno con un valor aproximado de 15 millones de pesos también aclaró que el interés por dominar cancún y playa del carmen se debió al fortalecimiento de la seguridad de la frontera norte y al consecuente aumento de costos para pasar los cargamentos cancún entonces representó según su versión una forma más barata de traspasar la marca la mercancía la entrevista expuesta a nivel internacional y vista por millones de personas generó una ola de críticas contra el actual gobierno de quintana roo pues el presunto sicario entrevistado aseguró que la policía y el gobierno participan directamente en el narcotráfico para obtener parte de las ganancias que raro miembros del consejo de promoción turística de quintana roo criticaron el reportaje al decir que actualmente no existen advertencias o alertas de viaje por parte del gobierno canadiense y co y cuestionaron su credibilidad al explicar que las preguntas y respuestas hechas a los entrevistados como fuentes clave parecen estar claramente basadas en un guión a mí no me lo pareció debido a los motivos cuestionables de este reportaje las fuentes los argumentos claramente sesgados el lenguaje diseñado para la atracción de audiencia y no para informar a los viajeros estamos obligados a responder con hechos contexto y nuestra perspectiva para que los espectadores puedan tener más información para evaluar objetivamente el reportaje mencionaron estas bols estas voces de los miembros del consejo de promoción turística de quintana roo también aprovecharon para pedir a la comunidad canadiense que confíen en su propio juicio en experiencias recomendaciones de los expertos en viajes y los millones de canadienses que siguen acudiendo al estado de quintana roo cada año el aeropuerto internacional de cancún reportó que en enero pasado visitaron cancún un millón 513 mil 106 pasajeros esto significó 30 mil 315 pasajeros menos en relación con el mismo mes de 2018 algunos expertos en el tema como el periodista ricardo ravelo se han referido al mercado de drogas en cancún como el negocio más bollante en los últimos años cárteles como el de sinaloa el cártel jalisco nueva generación han sido señalados como los agentes de esta nueva ola sangrienta distintos reportes han señalado que desde la década de los 90 cancún se ha convertido en una de las principales puertas por donde entra la droga que se envía desde sudamérica la cual es arrojada desde avionetas hacia el mar el bombardeo como se le conocía a este método fue muy común en los años 90 y desde entonces a la riviera maya se le conocía ya como la ruta del caribe de hecho algunos empresarios nacionales y extranjeros estuvieron ligados en el dinero del narcotráfico en la construcción de enormes complejos hoteleros esta red de lavado de dinero fue descubierta en una investigación de la procuraduría general de la república y la agencia antidrogas de eeuu la dea y el caso conocido como el maxiproceso fue una de las pesquisas más grandes de la historia de méxico según la encuesta nacional de adicciones de 2016 señala que en quintana roo el consumo de marihuana es más alto que en cualquier otro estado con un 13.8 por ciento de la población mientras que la media nacional es de 8.6 por ciento también el estado ocupa el tercer lugar en consumo de cocaína con 5.8 por ciento mientras que el promedio nacional del uso de esta droga es de 3.5 por ciento pues si encuentran el reportaje compartanlo difícil no a lo mejor no lo pudieron subir todo a las redes probablemente no este canal que no lo encuentro no tenga algún espacio en redes sociales donde suban sus contenidos no lo sé no lo encontré pero el pedacito que vi y es de donde le tomamos esta imagen la que están ustedes observando está muy interesante y la verdad sería bueno verlo completo para ver en qué acaba que más de vela no pero de todas formas pues si ustedes lo lo ven chéquenlo y lo comparten no no saludos a todos